Vamos a todos ahí a sacar todos los que están cautivos en el nombre de Jesús. Todos salen todos ahí. Sale esta mujer, sale región de cautividad, enfermería, de enfermedad. Todas esas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay libertad ahora en el nombre de Jesús. Cristo hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Sale esta mujer ahí, sale en todas esas regiones de cautividad en el nombre de Jesucristo. Todo, todo, todo se deshace en el nombre de Jesús. Todo se deshace en el nombre de Jesucristo. Sale esta mujer libre ahora, sale esta mujer libre ahora en el nombre de Jesucristo. Libre, libre, libre. Sacamos todo, sacamos todo. Incluso a ver los que están atacando Donald Trump. La campaña política también todo destruido en el nombre de Jesús. Todos los ataques contra Donald Trump también son destruidos en el nombre de Jesús. Todas esas brujerías, todas esas brujas, todo se destruye en el nombre de Jesús. Todo, todo se destruye. Todo, todo hechizo, todo se destruye. Toda lengua de vaca con puntillas, todo se destruye. Todo ritual a la luna llena, todo se destruye. A la piedra secreta, todo se destruye. Ahora, en el nombre de Jesús. Los esquines del demonio de Uruguay, ahora se destruye. Todo, todo, todo. La dueña del cementerio, todo se destruye en el nombre de Jesús. Todo, todo se destruye. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Destruimos todas, sacamos toda la gente de las cárceles en las islas, en la tierra, los pozos de brujería. Todo se destruye. Sacamos todo lo que están en las cárceles, los astros, las estrellas, en el mar, debajo del agua, debajo de las aguas, en los ríos. Sacamos todos, sacan todos ahí en los lagos, en los montes, debajo de los árboles. Las cárceles de falta de perdón, de enfermedad, de tristeza, de divorcio. Salimos, sacan todas esas cárceles en el nombre de Jesús a nivel mundial. Todas esas armas salen en el nombre de Jesús. Todo, todos los pozos de las cárceles del abandono, de adicciones, del rechazo, de la idolatría, de la blasfemia, de la mentira, engaño, doctrina de error, de la muerte, sombra de muerte, de la corrupción, de la fornicación, de lascivia, lujuria, de la inmoralidad, del adulterio, de quesofenia, del olvido, del miedo, de la fobia, terror, pánico, de la cárcel, de orgullo, de vanagloria, de ambición, de idolatría, de perversión, de carnavalismo, de todo eso con depravación, de impurezas sexuales. Todos, todos salen, todos los que están presos ahí en el nombre de Jesús a nivel mundial. Esto a nivel mundial. Vamos, ángeles, vamos a sacar todo lo que están ahí en el nombre de Jesús. Destruimos todo, todo, vamos, destruimos todo ataque contra las naciones de la tierra, contra la iglesia de Jesucristo, contra Israel, contra Estados Unidos, contra la campaña política de Donald Trump. Todo, todo, todo se destruye en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo se destruye. Derribamos también en el nombre de Jesús a nivel mundial, a nivel mundial. También los astros, los demonios también los astros, las estrellas se derriban todos en el nombre de Jesús. Todos principados gobernadores se derriban ahora en el nombre de Jesús. Todo, 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 todo se derriba, se destruye en el nombre poderoso de Jesús. Todo, todo, la patroa Carmen queda libre en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Todo, todo, porque todo se destruye. Todo eso demonio, todo eso demonio, todo eso demonio que ataron a tanta gente ahí en la tierra de Guaynés con ese santo, ese santo Isabel. Todos esos son libres ahora en el nombre de Jesús. Todo se corta, se rompe todo en el nombre de Jesús. Cuerpo de la sangre de Jesucristo, todo se rompe ahora, 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 ahora se destruye todo. Todo trabajo de palo, de tierra, de pañuelos, con lágrimas, se destruye. Toda brujería, hechizo, todo plan oculto se destruye. Toda lengua de vaca con puntillas para almudecer al pueblo de Dios, todo se destruye en el nombre de Jesucristo. Todo se desamarran la lengua de vaca con puntillas y todo se destruye en el nombre de Jesús. Todo su trabajo de brujería se destruye, que hicieron en África, que hicieron allá en Cuba, en Haití, en todo eso, en todo, en toda esa cosa. En Perú, en Colombia, en Venezuela, aquí también en Estados Unidos, todo se destruye en el nombre de Jesús. Todos son libres ahora. La iglesia se levanta ahora en el nombre de Jesús. Guerrera como somos. Guerrera que Cristo compró el verso de sangre a libertad. Se declara ahora la iglesia libre. Ahora en el nombre de Jesús se destruyen, se cortan todos los hilos de plata, de oro, de bronce, de colores. Todos se destruyen. Con espejos, con espejos se destruyen. Todos mandan fuego, 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 fuego. Y se queman todos en el nombre de Jesús. Todos, todos, todos mandan freaky de paz encendidas sobre todos los brujos que están ahora mismo haciendo prácticas malignas de brujería. Todos en el nombre de Jesucristo. Ahora y a todos sus brujos los tumban todos en el nombre de Jesús con la espalda. Ahora en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo. Llegó a libertad en el nombre de Jesús, del pueblo de Dios a nivel mundial. Entonces a nivel mundial en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque libertad en el nombre poderoso de su libertad. No, fuego, 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 fuego. Quemo todo eso en el nombre de Jesús. Todos los que están atados, todos los que están ahora, todos sus enemigos nuestros. Ahora los pongo a pelear unos a otros en el nombre de todos los brujos. Pelean, pelean los brujos. Los que están atacando la campaña de Donald Trump, pelean entre ellos mismos. Pelean ahora en el nombre de Jesús. Pelean ahora. Ahora pelean los brujos de Cuba contra los Baitín. De ti contra los de República Dominicana. La República Dominicana contra los del África. Pelean los 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 brujos satánicos. Eso de 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 Cuba contra el África. Pelean ahora. Ponen a pelear sus brujos satánicos. Ponen a pelear también los burujos satánicos de allá de la China. Pelean contra los de allá. Ya los de los los de hombres fuertes. Pelean contra los de los de Rusia. Pelean ahora. Ahora pelean ellos. Todo lo que están atacando a Donald Trump, a la campaña política. Ahora entre ellos, ponen a pelear ahora en el nombre de Jesús. Se ponen a pelear entre ellos. A pelear, a pelear, a pelear. Ahora que han confundido todos en el nombre de Jesús. Se han confundido todos en el nombre de todos los enemigos que atacan a nosotros. Ahora pelean entre ellos mismos. Ponen a pelear entre ellos mismos en el nombre de Jesús. Ahora pelear ellos. Pelean entre ellos mismos. Confusión ahora. El orismo. El orismo ahora se autodestruye en el nombre de Jesús. Pelean ahora en el nombre de Jesucristo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Hecho está. El pueblo se levanta como el guerrero en el nombre poderoso de Jesucristo. Hecho está. Ok. Demonio alto. Alto rango. Está. Está para deporte. Está tú solo más ahí. ¿Correcto? No entiendo. No estás viendo más. No estás viendo más. Estás aquí. Estás viendo más. No es. 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 Estás viendo. Están dejándome. Están dejándome. Están dejándome. Están dejándome. Todo de Guaynay, ¿correcto? También, ¿correcto? Guaynas 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 En Perú Guaynas ¿Están dejando todo, correcto? Todo es Guaynas Buenas Porque tienen que adorar Al único Dios verdadero, a Jesucristo El único Dios Todo de monedas de idolatría Todo de monedas de idolatría Es atado, encadenado y enviado para lo más profundo del abismo En el nombre de Jesús Rápido No me reporte Los quiebrantados De corazón Apúrate, apúrate Tengo la libertad A los cautivos La vista a los ciegos Y a los pobres Y a los pobres Anunciar Que Cristo libera Solo Él libera Jesús pagó Jesús pagó El Señor nos libertó Hay tanta gente que sufre Y sufre Y sufre a mi alrededor Sin saber que en Jesús Hay esperanza Que Cristo nos ama Si los pastores Luchamos juntos Y en unión Decididos Llegaremos A las naciones Como Cristo nos manda Y al caído Y al caído Y al caído Levanta Que Cristo libera Solo Él libera Jesús pagó ¡Gracias!